30.30, Edgardo Melgar en vivo, comienza ya. Saludos amigos de 30.30, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía. Tenemos un programazo preparado para ustedes esta noche. Les ruego por favor no se lo pierdan y que inviten a la familia, a sus amigos, a todos para que estén pendientes de estos próximos minutos, para que usted esté claro de qué fue lo que pasó en Honduras, en Nicaragua, lo que puede pasar en El Salvador en el transcurso de las próximas horas, todo lo relacionado con el huracán, ahora tormenta tropical, Julia. Me acompaña el especialista Don Francisco Argenial, es el director de Senado. Don Francisco, gracias por acompañarnos, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado, muy buenas noches, Max, y todo el auditorio de 30.30, pues es un honor estar aquí en este programa y precisamente en medio de esta emergencia que tenemos en este momento. Para nosotros es el honor, Don Francisco, gracias por estar aquí. Y debuta esta noche aquí en 30.30, ¿verdad? Por cierto, el día de la celebración de su cumpleaños, gracias por acompañarnos y tomar tiempo para venir aquí. Don Max Ayala, el ingeniero Ayala, es especialista en hidrología del Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra. Gracias, ingeniero, por estar aquí. Muchas gracias por invitarme y permitirme compartir un poco los conocimientos que hemos ido adquiriendo en nuestra nación. El pastel, bueno, es que me dijo hasta ahora, me dijo, hasta hace cinco minutos, me dijo que estaba cumpliendo años, así que se lo debo para la otra semana. Muy bien, o para la próxima comparecencia que probablemente sea pronto, ¿verdad? A ver, muy bien. Bueno, ¿qué ha pasado en las últimas 24 horas, podríamos decir? Sí. El paso del huracán primero en Nicaragua y la tormenta tropical en Honduras. Aquí algunos videos de mucho, pero mucho impacto. El paso del huracán primero en Nicaragua y la tormenta tropical en Honduras. El paso del huracán primero en Nicaragua y la tormenta tropical en Honduras. Llegó algún momento de colapso. Miren, el proceso de colapso. Tenemos que ir. ¡Ahí está el momento que colapso! ¡Ahí está el momento que colapso! Miren, esto no es broma, miren, ahí va, ahí va, miren, 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 miren. Eso último que estábamos escuchando ahí son las sirenas de emergencia, de alerta en el municipio de La Lima, en el departamento de Cortés. En situación de alerta roja hay al menos 10 departamentos, el resto en alerta amarilla, todavía a esta hora de la noche. Y La Lima está en el departamento de Cortés, que está en alerta roja. Nos acompaña unos minutos aquí, le agradezco que se tome tiempo para estar y conversar con 3030, el señor alcalde de La Lima, en Cortés, don Santos Lainez. Señor alcalde, buenas noches. Buenas noches, Alcardo, gracias por la oportunidad en su programa. Señor alcalde, perdón, ¿qué está pasando en La Lima? Bueno, realmente en este momento la situación es crítica en La Lima, ya que el río Chamelecón está al máximo, la crecida, el cual ha superado ya las medidas que nosotros tenemos en lo que es el puente de la ciudad. Esa sirena que escuchamos, ¿a qué hora fue? ¿Y por qué sonó esa sirena en La Lima? Bueno, esto es normal, ya está contemplado cada vez que llega el nivel del río Chamelecón a 29.5 metros. Entonces hay que activar la sirena para que toda la ciudadanía tome conciencia, tome sus precauciones para evacuar a un lugar más seguro. ¿Hace cuánto, cuándo fue la última vez que sonó esa alarma? Aproximadamente una hora, hora y media, ¿verdad? Tuvimos que hacerlo, realmente es preocupante la situación en La Lima, ya que pues llegó al máximo lo que es la crecida del río Chamelecón, donde ya tenemos problemas en algunos sectores, especialmente en la campería. Cuando me dice que creció el río Chamelecón, ya tenemos problemas, ¿qué significa eso en la práctica? Para que nuestros amables televidentes a nivel nacional sepan exactamente qué es lo que está ocurriendo en su municipio, señor alcalde. Ok, bueno, desde el día de ayer nosotros tuvimos ya las primeras inundaciones por agua lluvia en la colonia 17 de enero, el cual pues tuvimos que actuar de inmediato, evacuar a toda la gente de ese sector. También tenemos problemas en el Campo Limones, en Montevideo, en el Paraíso. En estos momentos ya se desbordó por el puente negro que le dicen en lo que es el río Chamelecón y eso significa que la gente que vive en San Juan Viejo y San Juan Nuevo, pues pronto estarán recibiendo toda esta agua y por ende empezarán a darse las inundaciones en los sectores. O sea, más inundaciones de la que ya tiene usted desde ayer. Es correcto, sí, ya hay varias filtraciones, ya tenemos también en la 4 de julio el mixto que le dice que ya está inundado. Bueno, ahí tenemos tres bombas achicadoras para poder solventar un poco la situación, pero las cosas pues en estos momentos se nos complica, más aún cuando llega la noche, verdad que se nos complica poder reaccionar de inmediato y poder sacar o darle la logística necesaria a la gente para que pueda evacuar de inmediato. Señor alcalde, más o menos cuántas personas están afectadas en este momento por lo que está pasando en La Lima? Bueno, realmente si le doy un número de las personas que ya están albergadas en el Instituto Patria, tenemos gente también en el gimnasio municipal, el edificio de Citrater, en este momento vamos a movilizar a la gente de Nuevo San Juan, San Juan Viejo, al Instituto San Antonio, alrededor de unas 700 personas, sin contar la mayoría de los ciudadanos que han tomado conciencia y han evacuado por sí mismos a los municipios vecinos, en este caso San Pedro Sula, también el Progreso, las partes altas y San Manuel. Señor alcalde, don Santos Lainez, ¿puede usted solo, me refiero con el presupuesto, con la logística de la alcaldía de La Lima, Cortés, ¿puede usted solo hacerle frente a esta situación? No, ni en lo más mínimo, realmente la situación financiera de la Corporación Municipal no es nada buena, es verdad, es difícil, sin el apoyo del gobierno central que preside nuestra presidenta Xiomara Castro de Celaya, es imposible poderle dar respuesta de inmediato a la ciudadanía. Señor alcalde, ¿qué necesita usted? ¿Qué apoyo necesita? Bueno, hemos estado recibiendo apoyo realmente de parte del gobierno de COPECO, pero lo básico es la alimentación, agua, medicina, kit de higiene, colchonetas, láminas, porque bueno, hay mucha gente que ha tenido problemas desde ETI y IOTA y que ahorita que está lloviendo fuerte en La Lima también necesitan ese tipo de apoyo. ¿Para cuánto tiempo tiene usted logística para atender a estas personas afectadas o damnificadas por lo que está pasando ahora mismo? Tal vez para dos, tres días, de ahí pues ya no vamos a poder tener el apoyo, no le podemos brindar el apoyo a nuestra gente ya que no tenemos recursos suficientes, pero bueno, esperamos que el gobierno nos siga apoyando como lo ha hecho hasta este momento. Señor alcalde, hay ciudadanos que probablemente estén viendo este programa esta noche, ahí en La Lima y que probablemente, por diferentes razones, porque también entendemos que es una decisión a veces difícil, por supuesto, abandonar su casa, tener que salir, pero hay personas que todavía en zonas de riesgo no han querido salir de sus viviendas. Sí, bueno, nosotros hace tres días habíamos hablado con los líderes de las comunidades de las zonas más vulnerables, el cual pues se les advirtió de que lo que venía era algo fuerte y que seguro que ellos iban a tener problemas. El día de hoy por la mañana llegamos a la comunidad de Montevideo, también lo hicimos en Limones con tres camiones de la 105 Brigada, en verdad, gracias a Dios hemos tenido el apoyo del Coronel Cruz y también de la gente de la Fuerza Aérea, el cual pues no fue nada bueno para nosotros, ya que la gente no quiso subirse y evacuar de ese sector, apenas pudimos traer alrededor de 50 personas, esta gente pues en este momento ya tiene problemas porque está inundado totalmente lo que es la comunidad 17 de enero, el cual ya no podemos entrar nosotros vía terrestre, estarían quedando ellos aislados, la gente de la Montevideo y la gente también de Limones, bueno, lamentablemente pues no quisieron hacerlo, hoy están en peligro y esperamos que el día de mañana podamos apoyarle a través de lanchas, si ellos lo necesitan, que los hagan el llamado, nosotros vamos a tratar de resolverle de inmediato, verdad, y sacarlos de ahí para tenerlos en un lugar más seguro y no tener pérdidas de vida humana. Es muy probable que a esta hora de la noche, entonces haya muchas personas que están en el techo de sus casas, en un segundo nivel en sus casas, porque fueron inundadas y que estaban, como usted dice, no quisieron salir, entonces están aisladas. Bueno, tal vez no están todavía totalmente inundadas sus casas, pero de hecho ya no hay paso hacia ellos, precisamente acabo de llegar desde la 17 de enero, el cual pues ya no había paso hacia adelante, entonces significa que esta gente pues están en los bordos, verdad, ahí han pasado ellos siempre este tipo de inundaciones, pero deseamos de todo corazón, verdad, que Dios proteja a cada uno de ellos, esperando para que no tengan problemas mayores y que nos den la oportunidad de poder llegar el día de mañana y sacarlos de ese sector. Sacarlos va a ser la única manera, a la fuerza, y bueno, evidentemente de forma voluntaria, para cuando ya vean las circunstancias, cómo es de apremiante, pero solo vía lancha. Sí, solo sería vía lancha, en este caso, si es necesario, pues pedir apoyo al gobierno, a través de la Fuerza Armada, podemos llegar también a helicóptero. Esperemos pues que, esperemos que baje el nivel del río, que aparentemente pues la tendencia es a mantenerse y a subir, eso sería lamentable para ellos, para nosotros también. ¿Estos sectores inundados son los mismos que ya fueron afectados durante ETA y IOTA? Sí, son los mismos, son los que tuvieron problemas hace unos 10 días, ya que se rompió un tramo del bordo de Canal Maya, se inundó lo que es la 17 de enero, Limones y Montevideo, también las roturas que se dieron en el Canal San Carlos, donde inundó toda la plantación de las cañeras y parte de la comunidad del Paraíso. Y estas comunidades que de alguna manera fueron saliendo poco a poco, lentamente, del problema que le generó ETA y IOTA, ¿cuánto tiempo cree usted que estima recuperarse después del paso a estos fenómenos y lo que provoca en sus comunidades? Eso la verdad que lleva muchísimo tiempo, después de ETA y IOTA, estas familias todavía viven en condiciones no normales realmente, no es fácil recuperarse después de que ellos perdieron todas sus pertenencias, algunas de sus viviendas, y entonces es difícil, realmente es difícil, la verdad que ellos se puedan recuperar, esto lleva tiempo y más con los problemas que hay, por falta de empleo, pues eso se complica más. Señor Alcualde, está aquí don Max Ayala, que es un experto en hidrología, en este tema de ríos, agua y lo demás, y está don Francisco Argenial, es el director de Senados, y yo quisiera que ellos me explicaran brevemente a usted y a todos nuestros amables televidentes por qué el río Chamelecón llegó a este nivel. Ingeniero Max. Bueno, buenas noches alcalde. Yo tenía mis dudas con lo que estaba sucediendo esto, la última intervención que usted me dio, pues me dio luce, ¿verdad? Hay daños en toda la infraestructura de protección, ¿verdad? El canal Maya, el canal Filipo, me imagino que eran los que deberían contener estas aguas. Por lo general, el umbral de alerta que tenían ustedes, de alerta roja, estaba al nivel de 5 metros, ¿verdad? En la estación Tablón. Pero viendo lo que está sucediendo, pues es innegable que tienen, a los 3 metros ya tienen inundaciones, pero debido más al daño que hay en la infraestructura, ¿verdad? Que no, pues no tienen la capacidad de evacuar las aguas, ¿verdad? Recordemos que el canal Maya, el canal Maya tenía una capacidad alta, acá en los 700 metros cúbicos, para evacuar, pero como no tiene un mantenimiento, ha bajado a la mitad de su capacidad real. Lo mismo pasa con el canal Filipo, ¿verdad? Entonces, estos momentos, él lleva a que tengamos esta situación. Entonces, y lo que podemos esperar, ¿verdad? Los pronósticos dicen que en la parte del Chemelecón, en la parte alta, va a estar lloviendo. Señor alcalde, ¿usted quería decir algo? Sí, o sea, yo quiero aclarar, ¿verdad? Nosotros hemos recibido apoyo de parte de la presidenta, también del FISH, que diría el ministro Octavio Pineda, desde el mes de junio, nos enviaron siete frentes a hacer limpiezas en lo que es el río Chetepe, el canal Maya, el canal Comandante, el Marimba, también el canal Campín, el zona americana, hacia La Paz y Nuevo San Juan, y también lo que es el canal de alivio de Bellavista, hacia la colonia La Mesa. O sea, sí hemos tenido respaldo de nuestra presidenta, de nuestros ministros, y se continúa trabajando en otros canales de alivio en estos momentos, y eso sí nos ha ayudado muchísimo. ¿Y las descargas del cajón tienen algo que ver con el crecimiento del caudal de Río Choluteca? No, 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 el cajón va a Lulúa. Va para Lulúa. No tiene nada que ver las descargas del cajón con la crecida del río Chamelecón. No, eso, el agua del Chamelecón, así como... El alcalde dice que le han ayudado con la limpieza y toda la cosa, pero, es decir, es un problema no de junio, julio, agosto, cuatro meses, septiembre. Es un problema que se viene arrastrando aproximadamente desde 2017. En la disminución del canal Maya, o sea, no fue en el ETA, no fue en el IOTA, fue desde antes. Se hicieron algunos trabajos, pero aproximadamente en el 2007 había árboles dentro del canal. Todo eso restringe la capacidad de esa. Dos cositas rápidas. Primero, tenemos una gráfica de la crecida del río Chamelecón, ¿verdad? No sé si la podemos mostrar, por favor, para que le vean nuestros amables televidentes, sobre todo del norte del país, la crecida del río Chamelecón. Y luego también, yo quisiera que don Francisco Arreñal nos dijera, mire, ¿cómo va a estar mañana la lluvia en todas estas zonas que finalmente hacen que estos ríos crezcan tanto y vayan a tener estos problemas ahí en la Lima, en el Progreso, en las zonas bajas de Cortés y Lloro? Por favor, ingeniero. Ok, sí. Estamos viendo el comportamiento, lo que está sucediendo ahorita, ¿verdad? La crecida repentina del... ¿Esto es hoy? Esto es hoy, aproximadamente 19 horas. Creo que tiene un lapso, ¿verdad?, de tiempo, ¿verdad?, entre lo observado en la hora nuestra. ¿Este es el crecimiento del río Chamelecón? De Chamelecón, el tablón, que es la que sirve de umbral de alerta, ¿verdad? A esta umbral debería estar trabajando bien el río, el canal Maya. No deberíamos estar, debería estar en una alerta amarilla si toda la infraestructura estuviera trabajando en condiciones óptimas. Ahora estamos viendo que ya tienen inundaciones a esta altura. Entonces, eso es lo que está sucediendo, es que toda la infraestructura, como le digo, ya no es un daño estructural que tiene. ¿Verdad? Que ninguna, ninguna está trabajando al diseño que realmente fue hecho. ¿Cuándo me dice el daño estructural es para? Es para poder sacar, o sea, evacuar todo el agua que le llega, digamos, como le digo, el canal Maya tenía capacidad de 800 metros cúbicos y en la actualidad anda aproximadamente entre los 400, porque no puede, o sea, ya estructuralmente también, o sea, como le digo, viene de un daño, de un descuido desde el 2017, 2015, más los daños de Eta y Ota y posiblemente no se le ha dado toda la recuperación que ha dado y es lo que dijo el alcalde, ¿verdad? Que en algunos lugares los bordos del canal Maya colapsaron y empezó a correr el agua. Ahora, por favor, el mapa del pronóstico de lluvia para mañana lunes y que don Francisco Araginal le diga al señor alcalde qué puede esperar para mañana, para mañana lunes y obviamente en el resto del país. Don Francisco, por favor. La anterior a esta, por favor. La anterior a esta, que es de 00 a 06. Sí. Porque esta es de las 6 de la mañana. Ahí está. Sí, esta es. ¿Esta es? Sí. Sí, está es. Muy bien. Explíquelo, por favor. No, perdón. Esta es de la mañana de mañana. Esta es. Esta es, muy bien. ¿Esta de qué hora es? Esta es de hoy en la noche, de las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. De hoy domingo, de 6 de la tarde a 12 de la noche, este es el pronóstico. Este es el pronóstico, sí. Y como puede ver en la cuenca, parte de la cuenca del Chamelecón tiene prácticamente casi 30 milímetros de lluvia para las próximas 6 horas. Y va a llover en la Florida, de la Florida, en Copán, que toda esta parte de aquí viene de ser Chamelecón, pues tenemos una cantidad, un volumen bastante que no sé cuánto puede representar en metros cúbicos. y entonces podría andar por los mil metros cúbicos. Entonces, con esa cantidad, pues el río va a crecer más. Yo le compartí una imagen más actualizada que la que presentó Max de cuánto es el nivel y cuánto se mantuvo y que ahorita empieza a presentar una disminución. Esa disminución posiblemente dure unas 12 horas porque luego cuando llueva esto que va a llover hoy en la noche, antes de la medianoche, eso tarda alrededor de unas 12 horas en bajar hasta San Pedro. Y hasta San Pedro ya llega a las 12. O sea que toda esta lluvia en Occidente va a llegar a la Lima mañana por la tarde. ¿Mañana? ¿Cómo a qué hora más o menos? 12, dos horas como al tablón va a llegar aproximadamente unas cuatro horas después de pasar por el tablón. ¿Qué hora sería eso en la Lima más o menos? ¿Qué, a mediodía de mañana? Por ahí va a andar nuevamente a seis horas. Empieza, eso terminaría como a las 12. ¿A la medianoche? A la medianoche, ¿verdad? Como a las 11, la 11, 12 de la mañana. ¿Como a las 11 de la mañana de mañana a lunes o a mediodía allí en la Lima van a tener más inundaciones? ¿Otra crecida? Otra crecida. ¿Otra crecida? Otra crecida. Hay que ver el vaciamiento porque hay que ver dónde esa lluvia o la que hizo crecer hay que ver en qué parte de la cuenca se formó? ¿Se formó en la parte alta o en la parte media? Tienen diferentes tiempos de llegada. Pero lo que sí tenemos seguro es que por esta lluvia de esta noche hasta las 12 en toda esa zona me está hablando de Ocotepeque, Copán, Santa Bárbara, sobre todo Copán y Santa Bárbara van a ir a pegar mañana a mediodía a la Lima. Sí. ¿Señor alcalde? ¿Lo escuchó? Hola. ¿Lo escuchó, señor alcalde? Sí, sí, no muy bien, la verdad que no escuché muy bien. Bueno, lo que le están diciendo, señor alcalde, es que va a llover hoy en Copán, va a llover mucho en Santa Bárbara hasta las 12 de la noche y mañana, porque eso toma aproximadamente unas 11 horas que llegue hasta su comunidad en la Lima y que mañana a mediodía va a tener usted una nueva crecida. Qué bien, por lo menos va a llegar de día, así es, nos hace más fácil para poder ayudar a nuestra gente a evacuar si es necesario y a tomar la mejor decisión. Eso es lo más importante, que ya teniendo esta información, usted tiene en su comunidad como autoridad local y a nivel nacional el gobierno central tomar las medidas necesarias para salvar vidas mañana temprano en la mañana, ya con la luz del día tomar las decisiones de ir a buscar a la gente de donde esté, sacarlas de donde se encuentren aislados, en riesgo de inundación por esta nueva crecida que va a llegar mañana a mediodía, señor alcalde. Bueno, créanme que nosotros estamos trabajando y seguro que mañana iniciamos temprano a viajar a cada una de las comunidades donde está esta gente todavía ahí para poder sacarlos en coordinación y en coordinación también del gobierno y con el apoyo que tenemos de la 105 brigada, fuerza aérea, también nosotros que tenemos transporte que hemos conseguido a través de unos amigos los que vamos a poner a la disposición de toda la ciudadanía para darle respuesta de inmediato. Muy bien, y está informado. Muchas gracias, señor alcalde, por acompañarnos. Don Salto Lainez, alcalde del municipio de La Lima, Cortés. Antes de hacer un corte comercial, está en directo, vamos del norte, vamos al sur. en Choluteca está a esta hora de la noche mi compañero Olman Ucles. Olman, ¿qué está pasando en el sur? Buenas noches, Olman. No escucho a Olman, tenemos problemas de audio con Olman, ¿lo vamos a resolver? ¿Lo podemos resolver ahora? Vamos a ver, vamos a ver si podemos resolver con Olman en este momento porque también vamos a hacer contacto en Trujillo, en Comayagua, en Santa Rosa de Copán, en La Ceiba, y por supuesto que don Francisco Argeñal no tienes que explicar no solo la lluvia que se espera para esta noche en esa zona, sino que la lluvia de mañana lunes en el resto del país. Olman, buenas noches, vamos de nuevo con ustedes. Buenas noches, licenciado, buenas noches, Honduras. Tal como usted lo apunta, llueve, llueve fuerte aquí en el departamento de Choluteca y toda la zona costera del Golfo de Fonseca. Déjeme contarle que a esta hora hay reporte de lluvia en el sector de Amapala, Punta Ratón, Cedeño. La lluvia fuerte comenzó entre 6.40 a 6.50 de la tarde y a esta hora no para. Ha bajado la intensidad, pero sí hay reporte fuerte de lluvia en varios sectores, en el Triunfo Choluteca, en San Jerónimo, en todo este sector de Marcovia, Monjarás. Hay reporte fuerte de lluvia, licenciado, y déjeme decirle que en la parte baja del río Grande la población está a la expectativa, expectante de una crecida del río Grande, porque es lo que podría generar de mañana en horas de la tarde posibles inundaciones, toda esta agua que va a arrastrar el río Choluteca desde allá del sector de Tegucigalpa y sectores aledaños. Es en esencia, licenciado, lo que le podemos reportar desde la zona sur del país, específicamente Choluteca, en donde repetimos llueve fuerte a esta hora de la noche y en todos estos sectores, todo este corredor del Golfo de Fonseca hay lluvia fuerte a esta hora de la noche. Licenciado, no sé si usted tiene algún interrogante y si no, retornamos con usted al estudio. Gracias, Olman Ocles, mañana estaremos reportando con Olman también a partir de las 7 de la mañana en noticieros hoy mismo directamente de la zona sur. Bueno, ¿qué le decimos a nuestros amables televidentes de la zona sur? ¿Qué va a pasar esta noche? Bueno, ahorita Julia se encuentra como a unos 40 kilómetros al sur de este punto que está acá, está como por aquí y está generando esas precipitaciones que decía Olman y estas precipitaciones van a continuar hoy en la noche principalmente aquí en este sector que son las partes bajas del municipio del Triunfo de Namacigüe, Choluteca y Marcovia, también en la parte alta, hablamos de San Marcos de Colón sobre todo, parte del Corpus y también hacia el lado de Oroquina, en la parte alta de Oroquina esperamos algunas precipitaciones, también en el municipio de San Lorenzo, Nacaome y más hacia el lado de Alianza también se esperan precipitaciones importantes el día de hoy, estamos hablando de nuevo de 20 a 30 milímetros pero mañana este escenario cambia porque la circulación de los vientos cambia un poco más cuando el fenómeno se mueva más hacia el sur de las costas salvadoreñas. Muy bien, muchas gracias, va a seguir lloviendo esta noche en Valle y Choluteca. Claro, y las de la madrugada tienden a ser un poquito más intensas que las de ahorita. Bueno, usted tiene un mapa para mostrar lo que va a pasar de medianoche de hoy y luego en la madrugada de mañana al lunes. Antes de eso vamos con Santa Rosa de Copán, nuestro corresponsal Ramón Rojas. Ramón, buenas noches. ¿Qué está pasando en Santa Rosa de Copán? Buenas noches, buenas noches, licenciado Edgardo Melgarra, amigos televidentes de 30 a 30. Antes de contarle lo que está pasando, tenemos lo último, lo que ha pasado en Quimistán, Santa Bárbara. Este video que la producción nos comparte en este momento. Esto es lo último. Esto es lo que sucedió la tarde de hoy entre las 5 y las 6 de la tarde en la carretera que de San Pedro Sula conduce a la entrada de Copán. Se ha inhabilitado el paso por esta situación. Déjeme hacerle un diagnóstico rápido de lo que sucede en el occidente del país. Entre la entrada de Copán y Santa Rosa hay al menos 5 cortes que con las lluvias podrían dejar incomunicado esta zona del país. Igualmente de Santa Rosa a Cocuyagua en un lugar denominado El Higuito, una comunidad que pertenece a Talgo en el departamento de la Empira también hay un socavón que prácticamente en las próximas horas si siguen las lluvias cortaría el paso. Hay respuesta de ayuda humanitaria de parte del gobierno de la República en el departamento de Copán ya que hay al menos unas 200 personas damnificadas a través de la gobernación de Copán que dirige Rocibel Mejía y la diputada Isis Carolina Cuellar. En el departamento de Ocotepeque la situación es complicada también en San Fernando de Ocotepeque no hay salida en la encarnación no hay cómo caminar desde Lucerna hasta el sector de la encarnación también en San Marcos de Ocotepeque hay al menos unas 25 casas dañadas y hay únicamente la respuesta por parte del gobernador del departamento Edgardo Villanueva y hemos dialogado esta tarde con el diputado Enríquez quien nos ha manifestado y nos ha contado que ya tienen problemas en Mercedes Ocotepeque donde no puede salir el café y otras comunidades donde se producen hortalizas esta es la situación rápidamente el diagnóstico en el departamento de Copán y Ocotepeque igualmente complicaciones en Empira con usted licenciado Edgardo Melgar buenas noches muchas gracias por este reporte que terrible lo que está pasando Ramón Rojas en Santa Rosa de Copán gracias Ramón por ese reporte me quedo conmovido por toda esta situación que hemos estado viviendo prácticamente de mediados de año don Francisco la señal estamos con esto antes de su comentario sobre qué va a pasar en Occidente esta noche hacemos un enlace de unos minutos con don Roberto Contreras el señor alcalde de San Pedro Sula don Roberto buenas noches le informo desde acá de lo que es el gimnasio olímpico metropolitano donde nuestros albergues están llenándose prácticamente como por arte de magia es una cantidad enorme que estamos teniendo nosotros como una diáspora de personas que están llegando damnificadas a los albergues nos acaba de llamar del sector de Chamelecón que hay mil personas que están solicitando también ser transportadas a todos los 21 albergues que hemos habilitado nosotros la situación que estamos viviendo en la costa norte definitivamente es grave eligencia de Edgardo Melgar o sea usted está recibiendo ahí en el albergue de San Pedro Sula a pobladores de municipios aledaños si estamos sendiéndole la mano al alcalde de Santos porque también tenemos familias del sector de la Lima pero aquí lo más importante es que no vengan de la Lima o de Progresos aquí todos somos hondureños y estamos para apoyarlos por eso quisiera aprovechar su digno medio para pedir a todos los amigos de Tegucidad para todos los habitantes que no están sufriendo estos fenómenos climatológicos que se unan en una maratón para recoger líderes para todas nuestras personas actualmente tenemos cerca de 900 personas en distintos albergues pero esto apenas empieza el licenciado Edgardo Melgar estimamos que a hecho de las 2 3 de la mañana podríamos andar ya con 1500 personas damnificadas muchas gracias señor alcalde por aceptar esta comunicación y su informe esta noche desde este albergue que usted ha habilitado en San Pedro Sula gracias señor alcalde saludos buenas noches muchas gracias buenas noches don Roberto Contreras alcalde de San Pedro Sula dígame las lluvias de esta noche en Copán y Cortés bien vamos a continuar con hemos visto unas imágenes de satélite que están la circulación asociada a la tormenta tropical julia están cruzando todo Nicaragua en bandas nubosas que cruzan el ancho lloro y llegan hasta el noroccidente del país y esto se va a ir transportando en el transcurso de las próximas horas también para la parte occidental sobre todo las lluvias que van a contribuir al crecimiento del río Lúa y del río Chamelecón se va a dar hoy en la noche ya en la madrugada vamos a ver después que el escenario va cambiando porque ya casi toda la circulación se queda más bien para la vertiente pacífica entonces lo que se puede acumular desde aquí hasta las 12 de la noche es lo que va a hacer podría provocar una nueva crecida en Lulúa no tan grande como la que tuvimos en septiembre pero sí que dado la vulnerabilidad que este tiene en las partes bajas como decía el alcalde de la Lima pues va a representar un nivel de amenaza por eso que se optó hoy en COPECO por declarar en alerta roja al departamento de Cortés muy bien vamos a un corte comercial que va a pasar mañana cuando regresemos algunos amables televidentes agradezco mucho que quieren participar y sus recomendaciones su consejo sugerencias la información que nos están compartiendo muchas gracias hay una sintonía tremenda a nivel nacional le agradezco mucho pero por razones de tiempo a veces es difícil poder sacar llamadas al aire y recibir sus opiniones pero la recibimos con mucho agrado y con mucho interés por supuesto también por ejemplo voy a comentar un par aquí en relación a lo que usted decía ingeniero Ayala dice por ejemplo don Roberto Zabla la capacidad del canal de alivio del canal de alivio Maya canal Maya es en la Lima es de 700 metros cúbicos y el canal de alivio hecho TEP su capacidad de 300 metros cúbicos lo que usted decía lo que decía al inicio estos mil metros cúbicos alivian los excedentes del río Chamelecón el no mantenimiento preventivo post invierno de estos canales de alivio ha permitido perder la capacidad hidráulica o sea no hay mantenimiento no hay mantenimiento que es algo histórico o sea no es consecuencia de ETA y IOTA es algo que ya venía no es consecuencia de ETA y IOTA y IOTA perdón y IOTA si no ya venía desde atrás se le ha intentado dar mantenimiento se mandaron a cortar unos árboles un poquito antes pero si habían árboles ya crecidos dentro del canal si es lo que usted decía me dice el ingeniero Zabla la deforestación en la cuenca alta nos está pasando factura con el arrastre masivo de sedimentación que nos modifica la orientación del río y permitiendo que las estructuras de bordo no soporten el impacto de los caudales si eso es lo que va sucediendo pero más que todo en esos puntos es el mantenimiento la compactación y las filtraciones que se dan en los canales que tiene que ser normal o sea después de un movimiento de un movimiento sísmico forzosamente tienen que darse grietas entonces el mantenimiento darle la cobertura que se le tiene que dar ya sea por grano o sea por graví roca o sea se le tiene que dar un mantenimiento a todas estas obras que no se le da o se le da de manera deficiente y entonces es las consecuencias que llevamos la deforestación y todo eso es cierto siempre nos va a dar siempre vamos a tener problemas por la deforestación que estamos causando y más que el cambio climático la deforestación es peor pero también es que tenemos que dar mantenimiento a las obras es un desarrollo sostenible que tiene que darse en todas si no hay mantenimiento pasa lo que está pasando así es ahora muy bien quien está listo no un monje la ceiba buena noche no muchas gracias buena noche licenciado melgar televidentes de 3030 y resumimos rápidamente lo que ha ocurrido en esta zona del atlántico del país específicamente en los municipios mayor afectados producto de las últimas lluvias es el municipio de justiapa atlántida donde al menos unas 13 comunidades en el sector de armenia se encuentran incomunicadas debido al desbordamiento del río de esa comunidad así mismo en el sector de ilamapa otras 8 comunidades se encuentran totalmente incomunicadas en el sector de tela atlántida como es ya una tradición podríamos decir el ramal del tigre que presenta problemas y aún se mantienen al menos unas 15 comunidades totalmente incomunicadas debido al desbordamiento del río lúa por el sector de la margen derecha hay varias familias evacuadas en los bajos de tela producto de las intensas lluvias que se presentaron la mayor parte de este día en diferentes municipios del departamento de atlántida y aquí en la ciudad puerto de la ceiba dos familias específicamente del sector de los bajos de la julia fueron evacuadas por parte de los miembros del cuerpo de bomberos de manera preventiva para evitar producto de las lluvias que se presentaron durante la mayor parte de la tarde de hoy de momento la noche parece ser tranquila pero la alarma siempre se mantiene por supuesto las recomendaciones a la población a estar atentos a lo que puede ocurrir debido a este fenómeno natural que de una u otra manera en cualquier momento podría dejar consecuencias esto es lo que podemos informar regreso nuevamente con usted a T.U. Sigalpa buenas noches muy bien muchas gracias Marvin Bobadilla desde Trujillo Colón por el reporte Omar Nahum Monge perdón por su reporte de la ceiba ya estaremos con Marvin Bobadilla antes de eso tenemos a Omar Valenzuela Omar Valenzuela está en Ciguatepeque Omar ¿qué está pasando en Ciguatepeque a esta hora? buenas noches muy buenas noches licenciado un gusto saludarle desde la ciudad justamente en el parque central de este municipio a mi espalda la iglesia de San Pablo bueno ha sido un día intermitente pues la lluvia pero desde las 6 de la tarde no cesa esta pues lluvia a ratos pues pertinaz y a veces pues un poco más fuerte pero hasta el momento no se reportan evacuaciones sin embargo el CODEN en Ciguatepeque está totalmente pues activo durante las 24 horas los sectores más vulnerables barrio San Juan barrio Zaragoza están atentos pero sin embargo los ríos hasta esta hora no representan ninguna alarma licenciado por lo que podemos tener una tranquilidad parcial porque las lluvias continúan acá en Ciguatepeque como ustedes pueden ver justamente aquí en pantalla andamos paraguas pero lo hacemos para también ilustrar a toda nuestra población de que debe de estar totalmente atento sobre todo a las personas que viven a las orillas de los ríos licenciado si no hay consulta yo retorno con usted muchas gracias Omar Valenzuela de Ciguatepeque por su reporte aquí está don Francisco Argenial y el ingeniero Max Ayala actualizando algunos datos con respecto al comportamiento del río Lua y del Chamelecón ya lo vamos a mostrar que son los datos más actualizados porque hay muchos de nuestros amables televidentes en el norte preguntando qué es lo que está pasando con el río Lua y con el Chamelecón y qué es lo que va a pasar en las próximas horas vamos ahora ahora sí a Trujillo Colón Marvin Bobadilla lo tengo aquí mire Marvin lo tengo siempre pendiente gracias por acompañarnos esta noche qué está pasando en Trujillo Marvin buenas noches licenciado gracias por ser pendiente siempre de nosotros y sin duda alguna nosotros también y del contexto nacional vinculado sobre todo en el tema de la cobertura de noticieros hoy mismo le cuento a usted y a todo Honduras que está pendiente de esta transmisión que las condiciones climáticas son estables en este instante que realizamos nuestra transmisión desde la bahía de Trujillo obviamente esto nos hace sentir sumamente satisfechos porque las condiciones de amenaza son latentes en cuanto a la crecida del río Aguán y que constantemente debido a los diferentes afluentes que tiene en la zona esto genera cierto riesgo en comunidades como ser Chapagua hay en este instante pues bastante preocupación porque una de las aproximaciones del puente La Burra sobre el río Aguán está en condiciones sumamente de avería está dañado y qué bueno que ahora pueden conocer también las autoridades nacionales de esta situación y buscar medidas de mitigación al respecto y con esto viabilizar las condiciones de seguridad de los que se trasladan hacia la ciudad de Trujillo como también hacia el puerto de Castilla han habido descargas lluvias más temprano anoche se dieron algunas inundaciones en algunos barrios y zonas bajas ahora totalmente estable y esto reitero no llena satisfacción Trujillo por el relieve fracturado no presenta mayores incidencias en cuanto al tema de inundaciones pero sí en algunas zonas vinculadas al tema del reflujo que se produce también con las descargas del río de los ríos y la incremento del nivel del oleaje por ahora en estas condiciones y estaremos pendientes de dar la cobertura respectiva a través por supuesto de sus instrucciones y de noticieros y de noticieros hoy mismo gracias tremendo gracias gracias marvin bobadilla con su reporte desde Trujillo Colón vamos a un corte comercial cuando regresemos dos cosas que lo que está pasando que lo que ha pasado con el ulúa y el chamelecón que lo que va a pasar en las próximas horas y también donde está la tormenta tropical julia y que tendrá o que nos dejará como efecto para mañana lunes y probablemente martes y miércoles de esta semana ya volvemos tenemos listo el tweet si por favor más después ponganmelo aquí son las 8 de la noche con 47 minutos hay mucha información todavía está con nosotros don Francisco Bargeñal director de Senados el ingeniero Max Ayala especialista en hidrología del Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra ¿lo tiene? ok bueno cuando lo resuelva me avisa bueno aquí tenemos este mapa ¿qué mapa es este? bueno ese es el pronóstico de las precipitaciones acumuladas que generó que genera COPECO y lo que bueno lo que final solo que montamos fue como la red hídrica de Honduras pero perdón esta es la cantidad de lluvia acumulada acumulada 24 horas en las últimas 24 horas pronóstico muy bien para mañana para mañana muy bien lluvia acumulada para mañana para mañana no perdón es para hoy ese es el pronóstico de hoy muy bien es lo que está sucediendo la acumulación en Chamelecón en lo más rojo digamos mayores precipitaciones y es lo que nos está generando las crecidas y lo que nos va a seguir generando las crecidas de ahí lo que está diciendo ¿qué es lo que nos está generando las crecidas del Chamelecón y el Ulua? la lluvia en la parte alta ¿la lluvia en la parte alta es la lluvia donde? en la parte alta de la cuenca o sea allá por Dulce Nombre de Copán es que usted lo sabe pero yo quiero que todos aterrizaran en el tema para yo entender para que todos podamos saber bien en la parte de Santa Barba en la zona alta de Dulce Nombre de Copán la entrada de esos lugares muy bien ¿verdad? eso es lo que está generando esa es la cuenca del río de Chamelecón eso es lo que va a generar y lo que va a hacer que el río baje un poco pero después vuelva a subir porque las crecidas que se vieron de hoy se ubican más por las precipitaciones que pudieron haber dado en esta zona ¿verdad? ¿qué zona es esa? esta zona es cerca del Valle de Kimistán y un poquito de la Florida en esos lugares después también tenemos el comportamiento de lo que está diciendo Francisco lo que va lo de río Mejocote y el río Viguito ¿verdad? eso ya es en el valle de sur en el río Ulúa ¿verdad? en el Ulúa ¿verdad? que van formando que forman el jicatullo que también están dando digamos en la parte de ese laque están se están como hablando las lluvias en la montaña de Santa Bárbara y en la en el sur Mejambre toda esta lluvia aquí va a parar a Lulúa acá va a parar a Lulúa toda esta lluvia aquí arriba va a parar a Chamelecón va a parar a Chamelecón ¿verdad? entonces eso es lo que va a estar generando entonces tenemos que la distribución digamos en la otra parte o en la mitad de Lulúa porque prácticamente aquí hay esto y esto casi igual en tamaño entonces en el cajón vamos a tener lluvias un poco más moderadas ¿verdad? pero ya que se van a quedar en el cajón muy bien ahora entonces con esa lluvia de hoy ¿verdad? esa lluvia acumulada de hoy ¿cuál ha sido el comportamiento de los ríos entonces? vamos a la gráfica ya del río por río río Lulúa este es el Lulúa en Chinda entonces vamos viendo que empezaron explíquenme bien ¿cómo que es el río Lulúa en Chinda? la estación se llama Chinda ¿dónde está esa estación? esa queda en la comunidad de Chinda se llama es la que es la que han utilizado históricamente para umbral de crecida es la que la que da el detonante de decir viene una crecida donde se une después de donde se une el río el grande de otoro el grande de otoro y el jicatullo ¿verdad? un poco más abajo ¿eso es en qué? en Santa Bárbara en Santa Bárbara de la carretera que va de la cabecera pasa a Islama y después pasa que va a salir a Tegucigalpí muy bien a la ceibita entonces el umbral anteriormente estaba a los 4 metros a los 4 metros usted tenía que declarar alerta roja en el Valle de Sur con la obra de infraestructuras que se hizo canales bordos esos 4 metros subió a 6 metros ¿por qué? supuestamente había más protección porque cuando había más protección en el 2009 entre el 2000 y el 2010 había más protección toda la estructura estaba trabajando entonces ya cambió entonces es la que nos va dando los umbrales entonces ahora ya vamos viendo cómo las precipitaciones que se van dando del evento empieza a subir esto quiere decir que ya empezó a llover en las zonas de Occidente Intibuca perdón Ocotepeque y la parte de Copano y empieza a subir entonces aquí ya tenemos una mierma que el río va a empezar a bajar un poco esperando las precipitaciones que pronostica el Senado entonces esto puede mantenerse y empezar a subir otra vez cuánto va a subir aproximadamente puede subir otra vez hasta los 6 metros que ya no que si tuviéramos toda la estructura no debería dar problema pero ya lo vimos y lo vimos hace poco en septiembre que a los 6 metros ya se empezó a inundar entonces como que hay que bajar un poco y regresar digamos a los 4 metros decir bueno si pasa a los 4 metros entonces ya deberíamos activar los otros protocolos que ya Copaco los maneja Todos estos problemas como el que La Lima y todos estos otros municipios de Cortés y los otros municipios de Lloro también todos los años y cada mes cada mes tiene este problema se acabarían si tuviéramos represas ahí en par sí la verdad es que si digamos porque usted ya dice si hay que darle mantenimiento hay que construir los bordos hay que darle mantenimiento sí que hay que darle mantenimiento a los canales de alivio el Maya el Chotepe el otro sí pero además de eso si tuviéramos las represas en estas zonas hay que recordar que todas esas estructuras nos hicieron para huracanes se hicieron para eventos promedios o sea para eventos que se repiten cada dos cada cinco años ¿cuáles estructuras? todas las canales los bordos no están diseñados para contener un huracán porque es demasiado caro y en ninguna parte del mundo con bordos o con canales han logrado controlar la fuerza de un huracán ¿y la solución es? la solución al final termina siendo con represas y mantenimiento de las cuencas señora presidenta por favor finalmente este gobierno va a pasar a la historia si podemos construir ¿cuántas represas hay? es que bueno tenían diseñadas digamos Llanito y Catullo para el Ulúa y el tablón que están creo que están desde 1970 o sea ya están en planes ¿están en planes desde cuándo? desde 1970 creo aproximadamente ¿verdad? en el 70 se construyó la represa del cajón pero ya se tenía en el cajón y se empezó a construir y ya había los estudios para esa otra represa ya estaban los estudios estaban los estudios incluso el cajón tenía otro diseño o sea una segunda presa aguas abajo ¿verdad? y ya los tenían o sea desde 1970 están diseñadas están planificadas estas represas en estas zonas si creo que el último estudio que hizo Llanito y Catullo lo hizo Oderbergh en el 2013 pero recordemos que o en el 2008 pero recordemos después que Oderbergh se retiró por la situación que pasó en Sudamérica en el 86 se actualizaron también esos estudios en el gobierno de Descona igual en Choluteca en la empresa Nikon Coe en el 1980 hizo todo el diseño para la mitigación de las crecidas en Choluteca ¿y cómo explica usted ingeniero que haya pasado tanto tiempo y esto no se haya hecho? bueno es que el Guacerique está planeada desde 1950 ¿Guacerique aquí? entonces al final termina siendo voluntad de las de las instituciones ¿perdón? al final tiene que ser voluntad de las instituciones tiene que ser voluntad del gobierno y construir unas represas de estas en estas zonas esas de los llanitos me digo ¿cuáles son? ¿qué represas son para cada río? llanitos y catullos en el río Ulúa y el tablón en el tablón en el chamelecón para el chamelecón el tablón para el chamelecón llanitos y jicatullos para el Ulúa para el Ulúa ¿cuánto tiempo toma? dependiendo porque dependiendo de los costos ¿verdad? puede tomar 5 años ¿verdad? claro que cada cada una de esas esas estaban diseñadas como multifuncional o sea multifuncional es que genera hidroeléctrica energía hidroeléctrica genera mitigación de inundaciones y riego ¿cómo es posible don Francisco que haya pasado tanto gobierno y no se haga esto? es parte de la voluntad política recuerde que solo la construcción son 4 años y eso sobrepasa el periodo de gobierno y pasan otros costos digamos Guacerique la cooperación de Corea del Sur ella ofreció en el 2013 ofreció el dinero para construirla el gobierno lo que tenía que hacer era indemnizar a las personas ¿verdad? que se fueron a vivir en la área inundable de Guacerique y al final salía más caro indemnizar y construir Guacerique entonces bueno pero la presidenta Xiomara ya ofreció que ella va a empezar a construir no si por eso yo le hice el llamado ahora mismo porque ella anunció y el presidente Zelaya también dijo que van a comenzar por lo menos ¿qué se puede hacer? no ya construirla porque los estudios ya días están es que la actualización de los estudios no debería tomar mucho tiempo siempre hay que actualizarlas por ciertas situaciones por la cuestión de los costos nada más por costos pero que comience por favor presidenta por favor comience por favor con esto mire va a pasar la historia con que eso con que eso fuera la obra de infraestructura más significativa de su gobierno con eso no basta y sobra para evitar tener estos problemas todos los años y a cada mes en esos sectores la verdad en la actualidad ya no se está hablando mucho de represas a nivel mundial porque todo el mundo ha llegado bueno miremos la parte de sostenibilidad de ecoamigable y caudales ecológicos y caudales ecológicos pero esa cosa pero la situación que nosotros no podemos desplazar a toda la gente que ya vive desafortunadamente del impacto ambiental que se le va a hacer a todo el Ulúa abajo es la única solución que nosotros realmente tenemos así es le tomamos la palabra a la presidenta Xiomara Castro muy bien ese es el Ulúa ahora hábleme del Chamelecón por favor este es Santiago Santiago todavía ah perdón Santiago aquí era Chinda este es Santiago explíqueme qué es Santiago y qué tiene que ver con el Ulúa Santiago es otra una estación que está más abajo aquí está Chinda y aquí está Santiago lo que Santiago en qué departamento está ya está en Cortés en la comunidad de Santiago muy bien por San Manuel entonces ahí aproximadamente cuatro horas cinco horas después de que la crecida llega de Chinda se va a reflejar en Santiago entonces es lo que estábamos viendo ahora bueno esto esto fue algún algo sucedió en la estación que creó un movimiento hay un sensor ahí que cuando el sensor se mueve o sea él trabaja con presiones él mide la presión de agua que tiene que tiene encima verdad entonces aquí sucedió algo que hizo que ese sensor fallara pero empieza a medir otra vez y vemos aquí y esto muy probablemente son las descargas del cajón este aumento que va subiendo acá y me imagino aquí es la reparación verdad lo que viene la reparación del sensor y cuando empieza a moverse entonces eso es lo que va esas son las dos lugares que nos van diciendo en qué momento nosotros tendríamos que activar alertas porque de Santiago a las comunidades más abajo aproximadamente son tres horas o sea si la crecida llega a tres horas ya llega a Santiago usted tiene tres horas para evacuar a las personas verdad por eso también se usa Chinda porque Chinda le da seis horas y entonces ya tiene aproximadamente usted me dijo en el segmento anterior cuando yo le pregunté si las inundaciones en la Lima tenían que ver algo con las descargas del cajón y ahora usted me dice que este nivel del río Lúa reportado en Santiago ya en Cortés tiene que ver con la descarga del cajón pero los niveles digamos si corremos este nivel si corremos este nivel y lo ajustamos a lo que venía realmente marcando todavía estaba en estos niveles tres metros ¿qué significa eso? tres metros dice que todavía tenía usted marco de seguridad porque la alerta roja se activa creo que a los cinco metros ahora le subieron a los seis bueno lo subieron a los seis metros a los seis metros a este punto debería activarse la alerta roja entonces las descargas aunque subió creo que lo hizo que subiera la descarga hizo que subiera un metro pero un metro 200 metros cúbicos que fue lo que soltó el cajón no es significativo para el volumen de agua que ya llevaba entonces hace que suba poco y que no genere esa inundación esa inundación no viene entonces lo que está sucediendo los desbordamientos que se dieron en Chamelecón no vienen de los 200 metros cúbicos que venían de Lulúa sino de todo el agua que venía del río Chamelecón ahora háblenme del Chamelecón entonces el Chamelecón la estación patrón la más cercana es el tablón hay una más actualizada que esa esta es la que nos mandaron vamos a ver bueno mándenmela de nuevo por favor para mostrarla entonces ¿cuál es la diferencia con la que usted me dio? las horas que presentó otro pico igual que este al final de la tarde otro pico igual que este al final de la tarde ok bueno háblenme del Chamelecón el Chamelecón también se mantenía abajo y empezaron las lluvias desde el evento esto es octubre 9 exacto o sea esto es la lluvia provocada por Julia por todas las bandas del huracán y de tormenta tropical y esta es la esta es la crecida que empezó a generar y que es la que provocó los daños Chamelecón en la Lima en este momento entonces aquí lo que quiere decir es que en este punto ya mermón en la parte alta donde estaba lloviendo en la zona que estaba lloviendo ya mermó un poco la lluvia pero se ha mantenido o sea que queda pero el pronóstico que vimos para hoy en la noche que iba a seguir lloviendo en esas zonas de Copán y Santa Bárbara después va a haber un vaciamiento o sea esto este tiene que seguir por acá pero después va a volver a subir ¿hasta dónde va a subir? y es lo que usted le decía el alcalde que mañana a mediodía le puede llegar otra crecida le puede llegar otra crecida de igual o mayor magnitud o sea un poquito igual o un poco más alta muy bien póngame el tuit que me había dicho por favor ¿cuál era ese tuit? ah don Erick Tejada don Erick Tejada es el secretario de Energía ¿verdad? sí secretario de Energía dice en 3030 dice don Erick Tejada experto hídrico aseguró dos veces que descarga preventiva controlada no tuvo ninguna influencia en desbordamiento del río chamelecón que afecta la lima y zonas aledañas felicitamos su profesionalismo ante campañas de desinformación sistemáticas muy bien don Erick Tejada es que esto es así aquí los expertos son los que son la autoridad para hablar y procuramos siempre de que sean conocedores del tema evidentemente aquí para que participe en el programa y una de esas personas es el ingeniero Max Ayala especialista en hidrología bueno ya ves bueno sí bueno el cajón tiene bastante margen todavía para contener la inundación o sea tiene más de mil millones de metros cúbicos ¿verdad? para contenerlas y lo que ellos ellos se fueron el canal que utilizaron tengo entendido que da hasta casi los mil 900 metros cúbicos por segundo y ellos arrojaron 200 o sea lo mínimo por 24 horas o sea creo que 200 metros cúbicos en 24 horas son como 17 millones de metros cúbicos o sea que no no hace que se desborde muy bien vamos a un corte comercial ya regresamos para que usted nos explique que final ha tenido Julia Julia sigue como tormenta tropical ¿nos va a seguir afectando? claro ya volvemos ojo con eso bueno muchas llamadas y muchas preguntas de Tegucigalpa yo sé pero yo sé que ha estado nuestros amables televidentes pendientes aquí en la capital dígame ¿va a seguir lloviendo aquí en la capital? como hoy mañana lunes si tenemos vea esta el centro de la tormenta está por aquí más o menos ¿dónde es eso? esto es al sur del Golfo de Fonseca a unos 50 la tormenta tropical la tormenta tropical está aquí ya en el Golfo de Fonseca ya está en el Pacífico al sur del Golfo de Fonseca casi 60 ¿ya salió de Honduras? de Nicaragua de Nicaragua ya salió pero las bandas nubosas todavía están transportando humedad a la Mosquitia están transportando humedad a La Paz con parte de Comayagua Francisco Morazán Choluteca Valle y también ya estas nubosidades han llegado han estado pasando por el occidente o sea que la tormenta entró como huracán a Nicaragua por el Atlántico aquí en el Atlántico que está Nicaragua por acá entró muy bien entró por acá así pasando por el lago por el lago de Managua y estaba aquí y salió bueno quiero decir que hoy como a las 6 y media de la mañana estábamos conversando con Don Francisco Argenial creo que antes porque hemos estado en contacto sobre este asunto y conversando sobre este tema ahí en el Twitter yo puse una información que él que él me la me la había confirmado como parte del pronóstico ¿a qué hora fue este tweet que puse yo en mi cuenta? fue a las 7 y 16 de la mañana 7 y 16 de la mañana ¿qué dije yo en ese tweet hoy a las 7 y 16 de la mañana? bueno dije que el pronóstico de Don Francisco Argenial director de Senados establece que Julia estaría saliendo hoy mismo por la tarde al océano pacífico como tormenta tropical ¿ocurrió o no ocurrió? sí sí ocurrió pero eso lo miramos en los modelos o sea no, no, por eso sí, que no es que se te hagan adivinos sino pero usted es el que da la información y la cosa se ha confirmado hay que saber interpretar los modelos y hay que saber de dónde sale la información claro y por eso usted ha quedado así hay modelos que cada modelo va a tirar exacto y esa es la pregunta que sigue pero bueno ¿lluvias, riesgos de inundaciones y deslizamientos continúan mañana lunes? sí bueno para que vean cómo es la cosa pero es lo que usted decía póngame otra vez el mapa en vivo del satélite ¿cómo es esto? que nos decían que venía que no venía que si más al norte de Honduras que si más al centro y que más al sur ¿por qué? usted recuerda el viernes que estuvimos acá bueno antes estuvimos el domingo estuvimos todas las semanas desde el domingo antepasado estuvimos hablando que había un pronóstico de trayectoria que era prácticamente desde acá hasta acá en ese momento porque faltaba mucho tiempo para que llegara la tormenta a las costas del Caribe y yo le decía hasta el sábado más o menos vamos a saber por dónde se va a ir y ya el sábado tenemos certeza que venía más hacia el sur y al final los modelos simularon que iban a ir casi en esta línea recta que tiene la pantalla aquí y se fue cambiando poco a poco y ahora lo están dando pues al sur de la frontera perdón al sur de las costas de El Salvador donde continuará y prácticamente cuando esté al sur aquí de más o menos del puerto San José están pronosticando que aquí se podría disipar ya pero una vez que cruce la frontera entre El Salvador y Guatemala ahí va a ser una depresión y que ya el martes quizás en la tarde ya esté disipado ¿va a seguir lloviendo sobre Honduras? si, si miramos los pronósticos estas bandas nubosas que les menciono aquí se irán tratando poco a poco van a transportar más humedad al lado del salvadoreño y van a producir más lluvias en El Salvador pero en Honduras siempre vamos a tener precipitaciones sobre todo en el sur del Paraíso Chaluteca Valle el sur de Francisco Morazán aquí todos los departamentos fronterizos con El Salvador y Occidente si, pero más los municipios fronterizos con El Salvador y esta lluvia va a ser hasta cuándo? hasta mañana en la tarde ¿ya el martes todo normal? si, ya bajan las precipitaciones vamos a tener de los remanentes de humedad que van a quedar y todas esas cosas con el calentamiento del día se van a desarrollar algunas nubes que van a producir chubascos aislados pero eso en términos generales parte de una temporada normal o sea que las clases a nivel nacional pueden regresar el martes dependiendo del impacto que nos deje si nos deja daños recordemos que tenemos centros educativos como albergues y que en algunos de ellos donde se presenta algún nivel de alerta todavía alto para mañana o pasado es necesario mantener o sea puede ser que se focalice por cierto departamento o cierto municipio que van a cambiar las alertas hay que recordar que en la parte de Choluteca va a llover bastante o sea las quebradas los ríos van a crecer más creo que el oleaje ahorita es más alto más la contribución que va a hacer la depresión la tormenta va a hacer que las quebradas no puedan evacuar el agua y la marea va a estar alta entonces va a haber un retroceso de todas las quebradas que van a dar a los esteros entonces va a haber va a haber inundaciones en esas partes ¿verdad? usted lo que hacía inundaciones en las partes bajas de Choluteca y Valle sí porque los ríos no van a poder salir tan fácilmente porque vamos a tener oleaje alto marea alta y precipitaciones en la cuenca media y alta ya regresamos tenemos un minuto para despedir al programa gracias don Max Ayala ingeniero especialista en hidrología del Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra por haber estado con nosotros esta noche felicidades en su cumpleaños que es este día gracias por tomarse el tiempo de venir 35 años 35 años de ser especialista en hidrología y don Francisco Arañal director de CENAOS ciérreme con este con este mapa super actualizado bien esta línea amarilla perdón esta línea azul significa que tenemos impacto de oleaje alto de tormenta tropical todavía y ya a este momento pues Julia se encuentra al sur del al suroeste de Amapala si lo podemos decir así y como a unos 40 kilómetros de la costa de El Salvador y se continúa su trayectoria paralelo a esa costa y ya se pronostica que se estaría disipando de una mañana de mañana por lo tanto las lluvias que vamos a tener se van a dar incluso ya para la tarde ya prácticamente no vamos a tener pocas precipitaciones en Honduras Francisco muchas gracias gracias a usted por su atención buenas noches y que estén bien gracias